Número Padre de la Iglesia de los Espíritus Hoy presentamos la misa en honor de San Juan Jesús, que nace de aquí en el 344, pierde a su padre, funda a un pequeño, y su madre se encarga de su edad por ser. Ya en los 20 años sobresalía como orador y se le comparaba con los más famosos filósofos de su tiempo. Después de eso, acude al obispo de Antioquía para pedir el bautismo y una vez otorgado, quiere huir al desierto para imitar a todos los zanacoretas de este tiempo. Hemos de tener en cuenta que el hecho de que el aire recibe este tiempo, se pensaba de la religión o del cristianismo como la única oportunidad que el hombre tenía para salvarse, pero que no se podía salvar sin dar la vida. O sea, que ser cristiano y se pautizarse como cristiano era consagrarse al martirio, no era otra cosa. Sin embargo, él quiere apurar su vida, su santidad, huyendo al desierto. Y hasta allá le llega la noticia de que el obispo quiere ordenar los obispos a él, el de San Basilio. Solamente en San Basilio encuentran lo que Juan había oído al desierto. Y es en el desierto donde escribió lo que más importante se haya escrito sobre el saceroso. Ahí escribió él lo que se conoce como los diálogos sobre el saceroso. Después de eso, se vuelve ayudante de su obispo, se entrega al ministerio de la predicación y se le conoce como Crisóstum, que significa el de boca de oro. Y predica a todas horas, ataca a todos los vicios, ensorta, enseja, deslumbrando su palabra. Después, en el 397, es nombrado el patriarca de Constantinopla. Y a partir de ahí, él se encarga de mediar en todas las discusiones del Estado, del Imperio, para mantener la paz. Fue desterrado dos veces. La primera vez fue desterrado por la emperatriz, Eudócia. Sin embargo, el día que ella lo desterró, en ese mismo día se vino este gran temblor de tierra que la emperadora, la emperatriz, inmediatamente mandó a traerlo de nuevo, volvió a ser desterrado y en su camino, de vuelta a su patria, se enferma y se rota y se muere. El 14 de septiembre, en el 404, estuvieron sus restos por mucho tiempo en Constantinopla y actualmente se encuentran en la Basílica de San Pedro, en Roda. Dos cosas que hemos de considerar, contemplando la vida de San Juan Luis Osino. En primer lugar, que el buen ejemplo no es una virtud de simple concepto, es una obligación, es un precepto. Dice nuestro Señor en el Evangelio, pues que brillen sin su luz ante los hombres, para que viendo sus buenas obras, den gloria a su Padre, que está en el cielo. Entonces, indispensablemente, estamos obligados a ser ejemplares desde que somos cristianos. Todos tienen derecho a nuestro buen ejemplo y es una especie de injusticia el privado del buen ejemplo de quienes conviven con nosotros. La ley que profesamos, la verdad es que creemos que el premio que esperamos son los títulos en que se funda este derecho que los demás tienen, nuestro buen ejemplo. Por eso nuestras conversaciones deben ser documentos, nuestras acciones modernas. Entonces, pocas faltas pueden cometer un cristiano que no sea una especie de escaneo. Todos tenemos que ser el buen olor de Cristo. La pureza, la simplicidad de nuestras obras deben exhalar una celestial fraganza. Todos somos luz del mundo por el resplandor y la claridad de nuestros costumbres. Entonces, la vida de los cristianos debe ser vida de santos, porque en el cristianismo no hay dos religiones ni dos reglas de costumbres. Hemos de desengañarnos en una vida que no es ejemplar, no puede ser cristiana. En cualquier estado o vocación que se viva, se debe el buen ejemplo a todos. Consideremos, en segundo lugar, cuánto aprovechan, cuánto alientan los demás el buen ejemplo. No hay medio más eficaz, no hay elocuencia más persuasiva para reformar las costumbres ajenas que la edificación de las propias. Pero si por nuestra desgracia nos faltan buenos ejemplos, los que tenemos delante, acudamos por eso a las vidas de los santos. No hay vida de santo alguno, como sea un rico tesoro de buenos ejemplos. Por ejemplo, qué renunciación más perfecta de la carne y de la sangre que nos enseñó con ese ejemplo San Juan de Sosco. Qué humildad entre las mayores hombres, arrojado de su silla matriarcal dos veces, desterrado. Sin embargo, para él, era gran alegría vivir en esa adversidad. Qué modelo de profesión cristiana en toda su vida. Entonces, ¿podrá algún día servir de modelo nuestra vida? ¿Serán santos los que siguieron nuestro ejemplo? Examinemos este día con la mayor seriedad, si en todo y por todo, damos buen ejemplo a los hijos. Si nuestras conversaciones son edificantes, si nuestro modo de hablar, de vestir, es todo de cristianos. Y no nos contentemos con un examen precipitado y superficial, veamos si los que viven con nosotros serán mejores consuelos evitar nuestros ejemplos. Y tomemos después unas resoluciones. En segundo lugar, de hoy en adelante, siempre que vayamos a hacer alguna cosa, hagámosla con el pensamiento y con el deseo de dar en ella un buen ejemplo a los de Dios. Ya sea que vengamos a la iglesia con mayor modéstia, o que acudamos con más puntualidad a aquellas acciones que nos llaman la obligación o el estado de vida. Cuando hablemos, cuando nos empleemos en algo, hagamos reflexión de cómo también, entonces, estamos llevados a un buen ejemplo. Y siempre que por la noche examinemos nuestra conciencia, tomemos cuenta de si en ese día hemos servido de edificación o de ruina para los demás. Es esta una obligación de que muchos cuidan poco, pero es una obligación que hoy en día nos dará bastante pena. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.